Iniciamos de inmediato con todo el contenido informativo, por favor presten mucha atención porque la Fiscalía Especial contra la Impunidad allana la sede del Registro de Ciudadanos. Esta diligencia es en seguimiento a la denuncia de un ciudadano que manifestó haber sido adherido al partido político Semilla de forma irregular. Ya las autoridades desde tempranas horas se encuentran realizando estos allanamientos. En el punto se encuentra la periodista Lourdes Arana para que nos amplíe todos los detalles. Adelante, Lourdes, te escuchamos. Muchas gracias, Lourdes. Bien, casi es alrededor de las 8 menos cuarto de la mañana, momento justo en que nosotros también hacíamos el arribo a este lugar en la segunda calle entre Sexta y Sexta Avenida A. Fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad iniciaron con una diligencia de allanamiento en el Registro de Ciudadanos. Esto luego de que el pasado miércoles se informara por parte de la FECI acerca de una solicitud que se hizo al juzgado séptimo penal en donde se pidió retirar la representación jurídica del partido político Movimiento Semilla. Esto derivado de una investigación en donde se presenta una denuncia en contra de la agrupación política en donde se indicó de que se había adherido a un ciudadano al partido Movimiento Semilla sin su consentimiento. Importante mencionar también que derivado de esta denuncia, según informó la FECI, se inicia una investigación y se logró indicar de que al menos 5 mil ciudadanos posiblemente habrían sido adheridos a la agrupación política sin su consentimiento. Además, se encontró de que fueron 12 personas inscritas, las cuales ya se encontraban fallecidas. Hasta el momento todos los fiscales de la FECI y también investigadores de la Dirección Criminal de la Policía Nacional Civil se encuentran en esta puerta que se encuentra cerrada justamente en este lugar, la puerta número 2, en donde se encuentran reunidos con el registrador del Registro de Ciudadanos y también el jefe de organizaciones políticas. Hasta el momento se desconoce qué es lo que se está hablando respecto a estas diligencias de allanamiento. Lo que sí podemos indicar es que justamente en estas gavetas que se encuentran, que usted está observando en este momento por las imágenes de mi compañero Saúl Flores, se sacaron varios expedientes de la agrupación política Movimiento Semilla y fueron entregadas a los fiscales que realizan esta diligencia de allanamiento. Importante mencionar que ya ha transcurrido más de una hora con estas diligencias, hasta el momento se ha informado por parte del Ministerio Público que corresponden entonces a la investigación del caso denominado corrupción semilla y se espera que las mismas puedan finalizar en el transcurso de la mañana. Nosotros estaremos ampliando la información y brindando más detalles de cómo marchan estas investigaciones previo a darse a conocer estas diligencias de allanamiento. Es parte de la información que se genera desde el registro de Ciudadanos en la segunda calle entre Sexta y Sexta Avenida de la Zona 2. Muchísimas gracias, Lourdes Arana. Estaremos muy pendientes en torno a este caso. Se informó que esto es en seguimiento a la denuncia presentada en el cual el ciudadano manifestó haber sido adherido ilegalmente a este partido político. Recorremos que los agentes fiscales se han instalado en la oficina del jefe de las organizaciones políticas y es parte de lo que se vive en horas de esta mañana. Más adelante, por supuesto, todos los detalles. Gracias. ¡Gracias!